Voy a decir algo un poco arriesgado, pero no por eso menos cierto. Existen pocos capítulos que se sostengan por sí solos, que sean tan famosos al punto de ser tan reconocidos como el libro que los contiene, como el capítulo 7 de Rayuela. Pero, ¿qué es lo que hace que nos guste tanto? Eso es lo que les voy a contar en este video, les voy a revelar el secreto, el enigma, la razón por la que este poema nos gusta tanto y que siempre queramos leerlo una y otra vez. ¡Suscríbete al canal! Así que eso haremos hoy, empezando por la lectura del capítulo 7 de Rayuela, que haré yo y que sin embargo no está genial como la que hace Cortázar, que les dejaré un link en la descripción para que la escuchen. Y después analizaré un poco el capítulo y les contaré por qué creo, cuál es el secreto, el enigma escondido de este capítulo que hace que nos guste tanto. Así que empecemos. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincida exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos, en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. ¡Qué lindo, ¿no? Pero, ¿por qué nos gusta tanto? ¿Será por lo sencillo que es? ¿Por las imágenes tan claras, tan únicas, tan poéticas que tiene? ¿Pasar el dedo por los labios que se quieren besar? ¿La mirada cercana de los cíclopes? ¿El juego de las lenguas del deseo? ¿O la luna que tiembla en el agua? Esas palabras nuevas, esas asociaciones e imágenes inimaginadas es lo que creo que hace único y especial a este poema y que nos resuene tanto. Pero hay algo más, algo que pasa desapercibido y sé que mucha gente quizás no ha notado y es que debajo de este capítulo vibra, hay una magia, hay un hechizo, hay una estructura que sostiene al capítulo y que es la que hace que este poema en prosa suene tan perfecto, suene tan redondo y tan cadencioso. El capítulo 7, como muchos poemas, describe una escena o una imagen y en este caso es la de un beso, desde el momento en que los amantes se encuentran y se van acercando hasta que finalmente dulce y con suavidad el beso se concreta. Esto lo hace Cortázar en dos párrafos, dos párrafos en prosa que sin embargo esconden una estructura de poema. A ver, a pesar de que el capítulo 7 de Rayuela no es un poema en el sentido de métrica y diversificación, sí es un poema en prosa que esconde una estructura y una pequeña trampa que lo hace tan especial. La trampa, el secreto oculto del capítulo 7 de Rayuela, está en que tiene un ritmo, una cadencia especial que es marcada por rimas, figuras literarias y nada más y nada menos que por 5 puntos y 25 comas que forman el ritmo y la versificación que lo hace tan fluido. En este video no me voy a poner a deconstruir el poema totalmente de eso, hago un poco en el artículo del blog sobre este poema en el que lo analizo un poco y oye más en detalles, así que si quieren ver ese artículo, si quieren leerlo y conocer mucho más sobre este capítulo 7 de Rayuela, vayan al link en la descripción que también les voy a dejar al final del video. Estoy seguro de que mucha gente conoce el capítulo 7 de Rayuela sin siquiera haber leído el libro como tal. A mí por ejemplo me pasó que apenas este año leí el libro, pero hace por lo menos 10 años conozco el capítulo 7 de Rayuela y casi que me lo sé de memoria. Y es que ya vimos que este capítulo es muy bonito, es muy interesante y además tiene algo muy curioso y es que es el único capítulo en Rayuela que se lee en la misma posición en ambas lecturas propuestas. Por supuesto, en la lectura lineal viene el capítulo 6, luego el 7 y luego el 8, pero en la segunda lectura propuesta en el tablero de dirección, estos tres son los únicos capítulos que vienen los tres juntos, 6, 7 y 8. Pero ¿cuál es la razón? Yo creo que es porque estos tres capítulos se necesitan unos a otros y forman un todo. El 6 viene contando cómo Oliveira y la Maga juegan a encontrarse como por azar en París, cómo los sorprende que sus pasos siempre coincidan por casualidad y que de pronto se vean, se encuentren y entonces ocurra el beso. Ese beso que es como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces y precisamente el capítulo 8 es sobre peces porque es aquel en el que Oliveira y la Maga van a la tienda de peces en París. Yo creo que ese es el hilo conductor que une estos tres capítulos, esas líneas de fuerza de las que hablaba Cortázar en su libro Clasis de Literatura en el que explica cómo ordenó los capítulos de Rayuela y en general cómo creó Rayuela. De ese libro hice un video en el canal, acá que pueden ver, y ahí también está un link al blog donde está la reseña completa de ese video y donde está un fragmento donde dice textualmente la parte en que Cortázar explica cómo ordenó los capítulos. Así que no se pierdan de ese contenido. Yo no sé ustedes, pero a mí este capítulo me gusta mucho, de vez en cuando paso por mi biblioteca y agarro el libro de Rayuela y me leo el capítulo 7 ahí como para inspirarme un poco. Hay una parte que me encanta especialmente que les voy a decir esta semana en mi Instagram, una publicación que voy a hacer, así que síganme en Instagram y en el resto de redes sociales del canal y cuéntenme ustedes también en los comentarios cuál es su parte favorita del capítulo 7 de Rayuela. Si te gustó este video, manifiéstate con un me gusta y si en general te gusta la literatura, hablar de libros, de idiomas y de productividad, suscríbete al canal, recuerda pasarte por la página del estante literario para ver el análisis completo del capítulo 7 de Rayuela y también puedes ver esta lista de reproducción donde hablo muchísimas cosas de este genial libro de Cortázar, así que no se pierdan del contenido del estante, nos vemos en el próximo video, buena lectura. Chau.